La masacre de 11 personas perpetrada este viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua, podría estar relacionada con el asesinato del líder de la pandilla Los Aztecas, Juan Antonio Padilla Juárez, el genio, en el penal estatal número 1 de Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el ataque habría ocurrido por la disputa entre dos grupos delictivos, y confirmó que entre las víctimas se encuentran ocho hombres y tres mujeres. De acuerdo con reportes policíacos dados a conocer por medios locales, en el lugar de la masacre se encontraron dosis de la droga conocida como cristal, por lo que se presume era un picadero. Según el blog del narco.com, el grupo armado iba por dos jóvenes de 19 y 22 años, pero dispararon contra las otras personas que se encontraban en el sitio. Los cuerpos, con huellas de tortura, estaban maniatados, y las mujeres tenían abajo su ropa interior, por lo que presuntamente fueron abusadas sexualmente. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada Alvíderes, informó que la policía municipal se encuentra en alerta máxima por el homicidio del líder criminal, ocurrido ayer, y por los hechos de sangre perpetrados después de ese asesinato. La masacre se registró este viernes en el domicilio ubicado en la calle Oasis de Egipto número 1201 de la colonia Praderas del Oasis, localizada a tres cuadras del penal estatal número 3 de Ciudad Juárez. Las diligencias de la Agencia Estatal de Investigación se centran en este momento en determinar las causas de la agresión, la identidad de quienes murieron en el lugar y establecer si pertenecen a alguna célula criminal, detalló la FGE. La siguiente semana iniciarán en Ciudad Juárez los foros de pacificación, con la asistencia del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En los tres días de lo que va de agosto han ocurrido por lo menos 29 homicidios dolosos en la localidad fronteriza.